Como parte de acciones de prevención en el sistema de justicia de Nicaragua se han realizado audiencias escalonadas para evitar aglomeraciones de personas, señala el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Se están desarrollando pero de una forma que le han denominado escalonadas, es decir, ha habido una separación o distanciamiento entre una audiencia y otra. Eso significa que al ser más retirado el tiempo en el cual se celebran las audiencias, llegan menos usuarios y al haber menos usuarios pues obviamente hay menos concentración de personas en las diferentes salas. Se han implementado desde hace unos días atrás el distanciamiento antes de entrar y entrando a los complejos judiciales. Se ha implementado el uso de alcohol, se ha implementado la medición de temperatura en los usuarios, en los abogados y en realidad hay una disminución bien notable de usuarios, de los tribunales. Y adentro se están ejerciendo medidas de limpieza, cada audiencia que se celebra, la hacen, los encargados de ello, el local. Obviamente son medidas que son buenas pero que resultan insuficientes, pues verdad, ante tantas personas que digamos que es menor la densidad de personas, siempre hay un riesgo sin duda. El jurista revela que aún con estas medidas han habido contagios de abogados e incluso autoridades judiciales, por lo que la situación no deja de preocuparlos. Vox Populi, verdad que funcionarios del Poder Judicial de toda índole han sido afectados y de abogados. Se sabe de que hay más de 17 abogados fallecidos como consecuencia de la afectación del coronavirus. Sin duda, sin duda alguna, a toda la población le preocupa esta situación y al gremio de abogados que nos vemos cada día, digamos, de alguna forma en peligro de ser contagiados, preocupa grandemente. Me preocupa grandemente porque es una situación muy peligrosa la que estamos viviendo y el hecho de que no se toman medidas por parte del Estado, que es el impedir la circulación de las personas por las razones que ya sabemos de índoles que son económicas, sin duda alguna favorece, verdad, un mayor peligro de contagio. Marcos Medina, Noticias 12.